este quiere tomar toma o sea que mejor vamos a doblar el carro ¿le parece a usted? claro que si no, 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 para que río un pendejo quiere tomar toda la parte de abajo mira la cagada de los jugos mira donde están parados casi hace la torta casi hace la